Y si ahora eres tú quien está al mando, tenemos que librarnos de ti. Estoy con Constelación, deja de atacar nuestra nave. Nah, mira, puede que tu colega Barrett no te lo haya dicho, pero es que cuentan ciertas leyendas sobre esa nave. Sobre los tesoros que Constelación guarda en sus hangares de carga. El botín de un centenar de planetas. Y va a ser nuestra. Una afirmación parcialmente correcta. La Frontier ha visitado muchos planetas y lunas, pero lo único que albergan sus hangares de carga son piezas de repuesto, polvo, partículas de comida deshidratada y un tipo de hormigas. Me da igual que Barrett haya programado a este robot para decir tonterías. Esta nave será nuestra. En mi nave no hay ningún tesoro, déjalo antes de que salga más gente herida. No nos va a dejar sin nuestro botín. Ah, casi. Te equivocas. Constelación es un grupo de exploradores, no de cazarrecompensas. Si quieres cambiar la nave, por mi genial, la Frontier ya chirría al virar. No te crees tampoco. Tu nave está a rebosar y la queremos. No hay nada especial. No, eso tiene que ser mentira. Mira, suba a bordo de la Frontier y comprébalo con tus propios ojos. No hay nada. Lo dices en serio, ¿verdad? ¿En serio que no has encontrado nada dentro? Ni a ti ni a mí nos interesa que la cosa se torza. Nadie quiere eso. No me lo puedo creer. ¿No hay ningún tesoro? ¿Hemos estado siguiendo esa vieja nave de constelación para nada? Fuera. Coge a tu robot y tu nave y pírate de aquí. Como os vuelva a ver, no saldréis con vida. Ahora deberíamos poder viajar al cuartel general de constelación sin la intromisión de la flota carmesí. No me preocupa demasiado, ¿no? Vamos alterando. Es que claro. Si tuviese... Yo que sé... Algún tipo de... ¿O es o qué es? No entiendo su apego a todos esos objetos. Yo tampoco... Vasco, yo tampoco. No entiendo su apego a todos esos objetos. Pero ahí están. No entiendo su apego a todos esos objetos. Por favor. Sonido. 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 Comandante, para llegar a la logia, tenemos que saltar al planeta Jemison en el sistema de Alfa Tentauri, y luego aterrizar en la ciudad de Nueva Atlántida. No se preocupe, se habituará a todo esto en breve. Ya sabes cómo va esto, masco. El protocolo índigo dice que nada de desvíos, distracciones ni de maneos. En resumen, nada de divertirse, salvo que dichos desvíos, distracciones y de maneos, siguiendo estrictamente la terminología de Sara, sean imprescindibles para que esta nave espacial clase Discovery, la Frontier, llegue a casa sana y salva. Supongo que técnicamente esto todavía es cogerse la prestada a constelación, aunque realmente no piense devolverla. Ya sabes cómo va esto, masco. El protocolo índigo dice que nada de desvíos, distracciones ni de maneos. En resumen, nada de divertirse, salvo que dichos desvíos, distracciones y de maneos, siguiendo estrictamente la terminología de Sara, sean imprescindibles para que esta nave espacial clase Discovery, la Frontier, llegue a casa sana y salva. Supongo que técnicamente esto todavía es cogerse la prestada a constelación, aunque realmente no piense devolverla. También creatingza su cuerpo sexual mówi en r quería que esa nave espacial esperantes para que esta nave espacial se matcha. 100 centífilos para que larice de Sara cont Da Dodeo se vende en las salas de la naturaleza oar en el lugar. Estamos creciendo estas perfinas真ás pero una encaléutica de馬. Vale. Vale. A ver, si pulso la I es el inventario, si pulso la M tiene que ser el mapa. En efecto. A ver, si pulso la M tiene que ser el mapa. Vale. A ver, si pulso la M tiene que ser el mapa. Siempre pulso el mismo botón. Vale. A ver, si pulso la M tiene que ser el mapa. Hola. Aquí está la persona al mando. Mi tripulación puede revisar tu nave. Pásate por el kiosco de la autoridad comercial si necesitas descargar algo. Claro, lo que quieras. A ver. O sea, yo podría mejorar esto. La autoridad comercial tiene un kiosco de venta al lado de mi puesto. Está cerca de la rampa. Aparte de eso, Jemison Mercantile es la tienda más cercana si estás buscando un poco de todo. Está más adentro, pasado el control de seguridad. Prueba en el viewport. Prueba en el viewport. Lo encontrarás a la izquierda cuando llegues a la plaza. Parece todo en orden. Si me necesitas, estaré en mi puesto. Ok. A ver. ¿En serio? ¿Qué cojones? Hablaremos en vuestro nuevo destino cuanto antes. Ha habido muchas caídas de tensión en el pozo. El TAM ha enviado a alguien para allá, pero a dónde buscan. Todo en orden. Disfruta de tu visita. No te metas en líos. No quiero tener que informar de un 10-15, ni de un 10-23, ni de un 10-72, ni mucho menos de un 10-55. Aunque entonces no tendría que preocuparme de un 10-98. ¿Verdad? No lo sé. Esto es una oficina de seguridad. Hola. Aquí no es, perdón. La gente se lo toma a risa. Dicen que los farándicos van a zona no. Pero ellos creen que sí, y eso los hace peligrosos. Se te hará una sinadera al entrar en la ciudad. No te detritas. Vale. El shopping. Por favor. ¿Es aquí? Gracias por pasarte. Echa un vistazo si quieres. Puedo ocuparme de las transacciones. Si tienes dudas, tú pregunta. A ver qué tienes. Claro. Echa un vistazo. Vale. Vale. Este es explosivo y este es explosivo. 20, 20, 20, 68, 67. TPS más y este pesa menos. Voy a vender este. No quiero. No quiero. Cosas de del enemigo. Bueno. Ese a lo mejor sí que me renda. Bueno. Vale. ¡Gracias! Hacen exactamente lo mismo Solo que este es peor ¡Gracias! ¿Por el momento? Tranqui Puto a borde ¡Gracias!